Queridos amigos, estamos en Musas del Arte y en esta época de vacaciones, para los niños principalmente, hemos querido tener a alguien muy muy importante, alguien que realmente anima a los niños, nos alegra, es un payaso y es también un hombre que se dedica a la diversión de los niños, al señor Marquín Quinquín. ¿Cómo te va Marquín? Muy bien, un gusto de tenerte con nosotros, Musas del Arte. Muchísimas gracias, esperemos que la gente pueda de a poquito conocer, porque soy la primera persona que conozco que me pronunció bien el nombre, es Martín Quinquín, y es Marquín, porque el verdadero nombre es Marcos y de ahí suscribe el nombre. El verdadero nombre es Marcos, bueno, la gente tiene que conocer también que desde hace un tiempo te conozco personalmente, tuve la suerte de contratarte para el primer cumpleaños de mi nieto, realmente sos una persona que anima a los niños de una manera tan especial, que no siente miedo inclusive, como algunos niños con los payasos. Y voy a repetir una frase, una frase de Marquín. Con su traje de payaso Marquín Quinquín sintetiza por qué es payaso y desmitifica eso de que el payaso está triste por dentro. Marquín no usa lágrimas y le canta al niño que llevaremos todos dentro toda la vida. Es decir, que le cantas al niño que llevas dentro tuyo y tenemos que sacar todos nosotros, ¿no? Por supuesto, de eso habla la canción que escribí que se llama con este traje de payaso. Una vez, en un cumpleaños, una mamá o una abuela me dice Marquín, me dice, ¿por qué todos los payasos tienen lágrimas? Y me dejó pensando, y la verdad es que tiene razón. Así que borré las lágrimas y puse una estrella azul y una luna azul en cada mi hija. Buenísimo. Una estrella azul y una luna azul. Ya vamos a sacar unas fotos para pasarse a... Estamos hablando acá con Marquín. Yo les quiero aclarar que esta nota la estamos haciendo en exteriores porque el día sábado tiene una actuación, tiene muchas actuaciones. Bueno, entonces estamos haciendo de cuenta que está en el programa en este momento. Mate de por medio. Mate de por medio, todo muy informal. Y con guitarra en mano. Y con guitarra en mano. Queremos escucharte enseguida, Marquín, con las canciones tan lindas. Y con esta canción yo me presento. A ver. Ahora lo voy a hacer así, bien ajuste, pero la guitarra en mano. Por un instante basta, va a comenzar ya la función. Olvídate de este mundo, vamos abriendo el corazón. Por un instante basta, que ya suena mi canción. Dios quiere verte feliz. Deja salir la emoción. Con este traje de payaso, despierto al niño que llevo dentro. El niño que llevamos todos, escondido en nuestro pecho. Con este traje de payaso, solo pretendo una sonrisa. Que otra vez vuelvas a soñar. Ya la visión está cumplida. Por un instante basta, y disfrutemos con amigos. Será un momento inolvidable. Con la familia reunidos. Por un instante basta. Yo no estoy triste, eso es mentira. No dejo lágrimas pintadas, quiero realmente la alegría. Con este traje de payaso, despierto al niño que llevo dentro. El niño que llevamos todos, escondido en nuestro pecho. Con este traje de payaso, solo pretendo una sonrisa. Y otra vez vuelvas a soñar. Ya la misión está cumplida. Muy bien, maravilloso. Un aplauso. Un aplauso para Marquín. Bueno, realmente yo soy testigo de que los papás disfrutan, igual que los niños, el espectáculo de Marquín. Es un espectáculo donde se lo puede ir a ver, inclusive tiene un compromiso muy grande con las escuelas, hacen muchos eventos a beneficio. ¿No es así, Marquín? Sí, tanto puede a veces no ser un poco alarde de eso porque uno lo hace de corazón cuando uno lo siente y tampoco me gusta, digamos, hacer propaganda eso. Hacer propaganda, pero es importante. Yo lo tengo que decir porque es muy importante. A todos los niños les llega la alegría y la música de Marquín. Él es maestro de música. Es una persona comprometida con chicos especiales, ¿no? Soy maestro de música de chicos especiales y he dado muchos años también en Jardincitos Música. Sí, sí. Por un resultado maravilloso, ¿no? Lo más lindo que yo pude hacer, sin querer, he tenido algunas cómplices en todo esto de la composición. Sí. Porque las mismas compañeras, las maestras, por ahí me decían, Marquín, Quinquín, ¿sabés qué? No tenemos una canción que hable del piojo. Ajá, claro. Entonces yo entraba al grado y me llegué a la maestra y me había puesto Hay que lavarse la cabeza, cortarse el pelo. Sí, la epidemia del piojo, sí. Entonces yo agarré el piojo, ¿sería mal de que hagamos una canción? Bueno. Sí. Bueno, y a ver qué dice la primera. Hay que lavarse la cabeza. A ver, pero muy bien, pues ya que lo voy a estar bien. Para echar a un piojo hay que lavarse la cabeza, cortarse el pelo y así todo empieza. Para echar a un piojo hay que imponer su rebelión, pasarse un sentido y sacarlo del metro. Si dejamos el piojo, este se trae un amigo, nos pica la cabeza y empezamos de vuelta. ¡Qué bueno! Y hay una sola cosa que yo tengo, tuve el honor. Sí. De conocer personalmente a Mariana Walsh. ¡Uh! Hace mucho, mucho, ya de lo que estoy hablando, ya hace más o menos 25 años atrás. Maestra, total, sí. Y me dijo, bueno, en ese tiempo Marquín Guillín no existía, era Marco Fernández, el compositor de canciones. Me dice, yo tengo un problema, me dice. ¿Cuál es el problema? Después de muchos años vine a entender cuál era el problema, porque no había entendido cuando ella me dijo el problema que tenía. El poder de la síntesis. ¡Ah! Y entonces, claro, ahora pasando el tiempo me doy cuenta, porque en el jardincito los chicos cantan Manuelita, cantan la primera estrofa y el estribillo, en la segunda estrofa se agarran a piña, porque se aburren. Se aburren. Entonces, la gracia era que en una estrofa, como por ejemplo el éxito del Sapo Pepe, que hizo Adriana, es cantando con Adriana, que también es amiga mía, uno canta una estrofa y el estribillo, y ahí tiene que decir todo. Porque ellos hacen foco, los niños hacen foco en algo. Por ejemplo, el mate, no miren que está acá la netbook, que acá está el micrófono, que acá está la interna. No, ellos enfocan sobre el mate. ¿Qué tiene el mate? Tiene el mate, la calabaza, la bombilla y la hierba. Y importante saber conocer a los niños, ¿no? Y entonces, hablemos de eso y nada más, y repitamos. Entonces, que eso es uno de los problemas que tengo ahora, por ejemplo, como compositor. Yo quería incorporar el folclore a los niños. Pero el folclore tiene una tradición, una métrica que para que una compañía de baile pueda bailar, tiene una coreografía que seguir. Entonces, si yo canto una cueca y le hago la coreografía completa, en la mitad de la coreografía, el chico se aburrió, se dio vuelta y se puso a mirar para el otro lado. Claro. O se me levantó del asiento y pidió ir a comprar por oro. Sí. Se distrajo. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice? Yo en la función que hice ahora, el martes pasado, en el Teatro Imperial, ¿qué hice? Canté la mitad de la cueca, nada más. Oh. La mitad. Claro. La mitad de nada más y la repetí. O sea, canté la misma y la voy a repetir. Claro. Bien, entonces te invito para después de la tabla, para que nos cantes esa cueca. Bueno, cómo no, sería un placer, un gusto. Yo voy a la folclora de los niños. Seguimos en Musas del Arte, gracias. Seguimos en Musas del Arte y aquí seguimos también con nuestro invitado, Marquín Quinquín, nuestro payaso mendocino, que es payaso de los niños y los grandes. Habíamos quedado que nos ibas a cantar la cuequita. La cuequita, estas nuevitas. Vengo de una provincia donde mi infancia fue pura y linda. Se arrepiente. Vengo de una provincia donde mi infancia fue pura y linda. Jugando por las asequias, a las rayuelas y a las bolitas. Jugando por las asequias, a las rayuelas y a las bolitas. Vengo de una provincia que cuando rieva viste de blanco. Haciendo un muñeco en nieve, vuelvo contento a mi barrio. Haciendo un muñeco en nieve, vuelvo contento a mi barrio. Soy de Mendoza, lo digo con orgullo. Bailando con mi pañuelo, le canto al mundo que soy de Cuyo. Bailando con mi pañuelo, le canto al mundo que soy de Cuyo. Bailando con mi pañuelo, le canto al mundo que soy de Cuyo. Pero invito a los grandes que se olviden que son grandes. Y que vuelvan a ser niños por una horita. Sí, sí, sí. Pero vos sabés que los niños entre 2 y 5 años te aprenden la canción y no la olvidan nunca más. No se olvidan nunca más. Yo lo tengo por experiencia. Eso la verdad que es una cosa que les queda marcada. Es muy lindo cuando vos ves que ya se escuchan la casa, que lo cantan. Y que también se puede aprender mucho de canciones como esa de Los Piojitos. Para aprender a no tener miedo de sacarlos. Que a cualquiera le puede pasar, que son problemas normales. Y así también distintas canciones. Y así fueron surgiendo muchas canciones. Por ejemplo, me pasó una que una vez que estaba en Mina Clavero, estábamos de paseo en las canciones de verano. Tenía la guitarra, yo estaba cantando, tomando mate. Vino mi sobrina con una tremenda emoción. ¡Mirá, me lo tomé todo, me lo tomé todo! Y yo me asusté y digo, ¿qué tomaste? No, es el remedio, dice la madre. ¡Mirá! Sí. Se lo tomaste todo. Claro, era un logro para ella. Se tomaban remedio sin que la agarraran, sin que la... Claro. Le dijeran de todo, entonces, era un logro. Para estar mejor, para estar mejor, lo dijo el doctor, lo dijo el doctor. Hay que tomar el remedio, o sin una inyección. Me lo tomé todo, mamá. Me lo tomé todo, mamá. Si no hay más remedio, mamá. Es que me lo tomé todo. Me lo tomé todo, mamá. Se le queda pegada. Y bueno, ya surgieron las canciones y ahora mi sobrita tiene ya 17 años, ¿no? Sí. Pero no se olvida nunca más de lo que quedó. Era un logro para ella y una canción que surgió ahí en el momento. Sí, hay muchas canciones que estaban quedando grabadas. Lo que pasa es que a veces los adultos vamos poniendo un poco la memoria. ¿Había una del esqueleto, puede ser? Sí, esa era del esqueleto. Y después... También fue un cuento que contó la maestra Lijardín. Sí. De un esqueleto que estaba muy triste, que no tenía trabajo y que se puso... Se sintió muy triste, entonces se le ocurrió disfrazarse. Sí. De una persona y salió a pedir trabajo. Terminó contratándolo a un señor para trabajar en un restaurante. Entonces, todo funcionó bien hasta que una música, un grupo que tocaba en el restaurante decía... A ver todos, a mover el esqueleto. Esqueleto, ¿me estás nombrando a mí? Sí. Y sí, ¿qué hizo el esqueleto? Se sacó la bolita de los ojos, se sacó el saco, se sacó el pantalón, quedó puro hueso y empezó a bailar... Esqueleto estaba cansado, cansado ya de estar quieto, y por eso se fue a bailar, a mover un poco los huesos. Empezó moviendo los brazos, moviéndolos de a poquito, y meneando la cintura, llegó a mover los piecitos, llevaba el ritmo en su cuerpo. A mover el esqueleto, y levantando los brazos, a mover el esqueleto, y todos haciendo palmas. A mover el esqueleto, y dando una vuelta entera. A mover el esqueleto, y con la boca cerrada. Y ahora cantando bien fuerte, a mover el esqueleto. ¡Qué bueno! Y todos los niños bailando en un show. Claro, porque nosotros cuando éramos chicos nos asustaban con el esqueleto. Viene un esqueleto, tenía que tomar la sopa porque... Sí, 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 pero la verdad... Y así fueron surgiendo las canciones, la del miedo... Bueno, y contame, es un show familiar en este momento, ¿no? Es un show familiar, participa mi hija Carolina, que es la que hace los títeres, que es Mr. Café, la muñequita Carolina, cochinito, y ahora hemos incorporado Patagua. ¿Patagua? Patagua es un personaje que lo trajimos del Bolsón, de Río Negro, y que cuida el agua. Ah, qué bien. Él cuida el agua, entonces nos enseña a cuidar el agua, a cuidar el planeta. Un personaje ecológico. Sí, entonces, claro, tiene su ángel, él con su chispa, nos hace reír a todos, nos saca de él. Porque uno viene escuchando lo que uno viene hablando y no se va a imaginar nunca con la salida que sale. Es Carolina que tiene ese ángel. Sí, sí, sí. Mi hija Carolina ahora está por recibir a maestra de música, también sigue los pasos del papá. Los pasos del papá, qué bueno, sí, sí. Y tiene una voz y un ángel espectacular. Tiene una familia realmente unida y todos con un talento... Mi esposa maneja el sonido, mi hija la otra, la que hace la edición de los videos. Sí, sí, me encanta, me encanta. Y aparte ustedes van a ser de una manera muy familiar y muy sencilla, pero a su vez abiertos a todos, ¿no? Tiene muchos espectáculos sonar en el mente, ¿no? Sí, muchos por día. Por día, guau, por día, sí. Y lo que pasa es que yo tengo que a su vez combinar mi trabajo, que es mi trabajo en la escuela, cuando doy clases como maestro de música de chicos especiales. Sí. Con esto, que no lo llamo trabajo, porque en realidad yo debería yo pagarles para que... Sí, sí. Yo estoy disfrutando, por eso es por ahí que en un día hago 7, 8 funciones, no lo siento, porque el día que tomes esto como un trabajo no lo hago más. Claro, seguro, seguro. Yo lo disfruto plenamente, disfruto todo. Por eso me dicen, ché, ¿no te cansás de que te hacen sacar fotos hasta con el perro? No. Si lo más lindo es que me quieran, que me saquen fotos, que es un recuerdo para ellos. Es hermoso. Si no, no haría esto, me gustaría otra cosa, me pondría en un mostrador, no sé, en negocio. Yo te tengo en una foto del portal de trato con mi nieto ahí, chocho el niño. Bueno, sí, yo te digo una cosa, en este momento estoy extrañando muchísimo al amigo Luis, que es nuestro operador, nuestro querido amigo Luis, que si es que generalmente me hace la seña de los cortes y me hace como que me va a matar. Ah, entonces ahora, yo estoy extrañando bastante, pero tenemos la libertad de seguir a la nota. Tenemos la libertad de seguir a la última. Pero él va a cortar la nota donde... Que la corte donde quiera. Así que le enviamos un gran saludo a la gente de la radio, estamos muy contentos de estar acá con Marquín haciendo esta nota y esperamos, bueno, en algún momento tenerlo presente en la radio, pero ya se va a dar seguramente. Los compromisos están primeros, ¿no? Un adentro que nos dio la combinación de horarios, pero pudimos hacerlo a través de esta manera, entonces la gente lo puede bajar por internet. Sí, seguro. El programa, después también si quieren escuchar las canciones pueden bajarse las canciones de Marquín Quinquín gratis en la página www.marquinquinquín, con una G al final, marquinquinquín.com o .com.ar. Perfecto, vamos a subir el link de la página para que la gente pueda escucharla, a ver. Se pueden bajar las canciones, pueden trabajar. Y aprender las canciones con sus niños que son... Soy el autor y compositor de todas las canciones, en realidad eso es un don que yo recibí, siento que Dios está actuando a través mío, porque vos me decís, ¿dónde lo aprendí? No sé, nadie me lo enseñó. No, pero está así. Como una vocación, es mi vocación. ¿Cómo se está de otra música que no solo infantil? Yo compongo canciones todos los días de todo tipo de música. Claro. Compongo canciones de folclore, canciones melódicas, canciones cristianas, canciones para folclore. He escrito muchas canciones que por ahí a otros cantantes también las están cantando. Están cantando, sí. El cobro derecho al autor por esas canciones. Exactamente, bueno, genial. Lo lindo es poder quedar en el recuerdo de la gente, que eso, por eso me... Fue algo muy... Me la jugué, digamos, con esto, que hice la cuequita. Sí. Porque, claro, como la música de folclore con los niños, ¿por qué? Es una cosa que yo quiero, que los chicos conozcan el folclore. Sí, sí. Es muy importante. Que conozcan que acá es la cueca y que Marquín es de Mendoza. Claro. Y claro, hay otros cantantes que son de otras provincias, por ejemplo, Las Obras, que viene de Arequito. Y bueno, Marquín viene de Mendoza. De Mendoza. Y ese es tu sello, ese tipo de música de acá. Así que, ¿por qué no cantar en la cuequita? Estoy orgullosa de ser Mendoza, ¿por qué no voy a cantar con orgullo en la cueca? Ya lo creo. Bueno, es un gusto muy grande haberte tenido con nosotros, Marquín. Queremos que nos despidas, por favor, con alguna canción. La verdad que estamos muy contentos de tenerte y esperamos pronto volver a compartir. Un artista de los niños, una persona con sensibilidad, un payaso con un gran corazón. Muchas gracias, Marquín. Muchas gracias, Marcela. Yo soy Marquín Quinquín, vengo a cantar y bailar, te vas a divertir, serás. Es sensacional, de ahora en adelante seremos amigos, y así tú crecerás cantando esta canción, que siempre guardarás con mucho cariño, en lo más profundo de tu corazón de niño. ¡Bien! Muchas gracias. Gracias. Un besito, André.